y hoy en cocinilla vegano vamos a preparar stick tartar el stick tartar esa especie como de hamburguesa o de carne cruda que le encanta a la gente comer carne cruda a mí me da basquete antes de ser vegano y por supuesto ahora muchísimo más de pensar en comer carne cruda nosotros vamos a simular este plato con beef bean vamos a ver cómo se prepara aquí tengo los filetes de beef bean también conocidos como legumbretta así es como vienen secos y las estamos hidratando con agua caliente para que se queden blanditos que se empape todo el agua le vamos a echar media cucharadita de marmite para que vaya cogiendo saborcillo a carne el marmite sabéis que es extracto de levadura tengo también aroma a carne sabéis que utilizo este últimamente en todas mis recetas que vamos a poner una cucharadita y también tamar y vamos a agachar un chorrito de tamar y no podría ser sino salsa de soja vamos a hidratar los filetes con esta mezcla para que vaya cogiendo un poquito de sabor a carne lo que vamos a hacer ahora es ponerle también lino esto es lino triturado con agua para dar una textura tipo huevo y que se quede pegada luego nuestra carne también podéis utilizar sino chía también en polvo chía triturada a la mezcla le ponemos un chorrito de jugo de remolacha para que vaya cogiendo color toda esta operación luego la repetiremos la de la remolacha el aroma de carne en la marmite tengo perejil ajo picado cebolla picada y el big big lo vamos a cortar a cuchillo como lo cortaremos si fuera carne normal porque este tipo de estar este tartar se hace con corte a cuchillo es la particularidad que tiene diferente una hamburguesa lo cortamos hacia cuchillo lo ponemos en un bol con el perejil fresco recién picado le vamos a poner también en la cebolla el ajo muy picado muy finito la cebolla y el ajo tiene que estar muy finitos y le vamos a ir añadiendo zumo de limón un buen chorrito de zumo de limón ahí se me ha quedado una pipita a ser había quitar vale añadimos ahora el lino con agua que tiene textura tipo huevo va a servir para hacer la amalgama para que se pegue la falsa carne le vamos a echar también un poco de sirio una cuchara de sirio también para que amalgame y aquí tengo aroma de magi que también tiene sabor tipo carne para reforzar el saborcillo que tiene le vamos a añadir ahora aceituna en polvo porque yo no tengo alcaparras que es lo que habría que echar en esa receta le voy a echar salsa de soja un buen chorrito de salsa de soja le voy a poner también una cucharada grande de mostaza y aceite de oliva virgen extra le ponemos una pizquita de sal y ya tenemos nuestra mezcla le voy a echar pimentón pimienta negra un poquito de cayena para que tenga un toquecito picante y otra vez zumo de remolacha para darle color tipo carne lo vamos a mezclar todo bien ahora se va a quedar bien pegado se va a amalgamar con el lino y con el psyllium le voy a añadir ahora tres cucharadas de aceite de coco desodorizado un poco sin sabor para darle el toque grasiento a la falsa carne y ya empezamos a crear una textura muy parecida a carne con huevo se va a quedar bien pegado vamos a darle la forma preparó un aro se suelen utilizar aros de metal para hacer esta receta yo tengo este de plástico y vamos a ir rellenando lo para darle forma a nuestro stick tartar lo vamos rellenando ahora lo presionaremos un poquito para que quede compacto y rellenando el arito también se puede hacer con forma cuadrada hay veces que lo he visto con forma cuadrada o circular como en este caso mirar qué textura más rica que tiene este stick tartar los que seáis intolerantes e intolerantes no que toleréis mal la legumbre cruda tipo el tofu etcétera este plato a lo mejor no es muy conveniente porque daros cuenta que estamos cocinando en crudo ya tengo la forma de filete voy a preparar un plástico fil y lo voy a meter en la nevera lo vamos a tener como más o menos dos horas también lo podríamos saltear si os sienta mal la legumbre cruda lo podemos saltear un poquito y también queda bastante rico y no va a sentar mal vez por ejemplo en este caso para que lo veáis hecho un bocadillo y mirar qué pinta tan rica también tiene bueno pues no he tenido tiempo la nevera y ahora le voy a añadir un poquito de cilantro o cilantro fresco el cilantro no todo el mundo le gusta pero en este plato tiene un toquecito muy especial desmoldamos ya el plato una vez haya estado la nevera y vamos a acompañar este platito con unas rodajitas de pan muy finitas muy finitas las vamos a tostar y esto es ya el sumum de este plato le vamos a poner acá una de las tostaditas margarina un poquito de aceite de romero y untamos la margarina vegana en cada una de las tostaditas un poquito también del aceite de romero esto es espectacular luego ponemos un poquito de carne en cada una de las tostaditas aquí tengo tomate seco en copos lo voy a hidratar unos 20 minutos así y ya se lo ponemos también por encima las tostaditas esto es opcional evidentemente pero ya es brutal para acompañar este plato un poquito de tomate seco hidratado en cada una de las rebanadas de pan y ya vamos a probar el stick tartar está alucinante de verdad muy rico podemos juntar un poquito en cada una de las tostadas o comerlos sin las tostadas como más os guste y mirar qué textura tiene brutal esto parece totalmente carne carne cruda súper rico este plato espero que os guste y nos vemos como siempre en la próxima receta aquí en cocinillas vegano